Sean bienvenidos una vez más y en este video tutorial vamos a aprender cómo fondear nuestra cuenta de GBM+. Y tenemos dos opciones. Primero, si lo queremos depositar en Smart Cash y obtener un rendimiento anual del 4% o hacerlo directamente en una de nuestras estrategias. Para fondearlo en Smart Cash lo que vamos a hacer es la acción dice depositar y nos va a aparecer nuestra clave interbancaria, lo vamos a copiar y vamos a hacer una transferencia de de nuestra cuenta de banco, ya sea Azteca, Bancomer, Banamex, Santander y no tiene algún costo. Para hacerlo en nuestra primera inversión o nuestra primera estrategia, si queremos agregar otra estrategia, nomás le damos a dar clic en el símbolo más. Como ya tengo una estrategia abierta, le vamos a dar clic sobre ella y nos vamos a dirigir al símbolo de moneda en la parte superior y en ese apartado nos vamos a ir a un dice depositar y copiamos la clave interbancaria. De esa manera ya tenemos nuestra clave interbancaria, ahora nos vamos a dirigir a nuestro cuenta de banco.